Por fin, todos los animales vertebrados van a tener protección. Todo el mundo recordará aquellos casos, también envidio, de un hombre que le daba una paliza a un zorro indefenso o el de un grupo de excursionistas que despeñaba a un jabalí mientras lo jaleaban. Con esta ley se van a perseguir estos casos y estos desalmados van a dejar de quedar impunes. Sergio, ¿por qué apuntan tu cara con un arma? Bueno, con una diana, vamos a decir. Bueno, pues quizá esta pregunta habría que hacérselo a quien lo hace, en este caso una federación oficial deportiva, en principio, que plantea esta imagen que sin lugar a dudas yo creo que nos retrotrae a momentos que quizá deberíamos de olvidar en nuestro país donde se pone un punto de mira en la cabeza de alguien. Vota el Carrequín Podemos